Tenemos una comisión acá de unos jóvenes pertenecientes al grupo de Scout de San Francisco de Macorís. Un baño de juventud para este viernes. Sí, Andrés Aníbal está con nosotros y Gessdoli. Exacto, de León. También está con nosotros, así es que vamos a hablar con ellos. Este grupo que es un grupo de voluntariado, ¿verdad? Y con una capacidad altruista, solidaria, increíble, empoderada. Tenemos muchos después de la pandemia que no lo vemos. Vamos a ver qué nos traen acá los Scout. Buenas noches. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Gracias a la sociedad también por acogernos. Como dice usted, Alex, estamos integrando después de la pandemia. Sabemos que no nos podíamos reunir ni nada. Entonces, ya, entonces sí saben, pero los niños desde 8 hasta 23 años, bueno, no hay edad para los Scouts, pueden integrarse. Nos reunimos en el estadio los sábados a las 3 de la tarde, hasta las 5. Y ya, por ejemplo, en la librería Ayer, ya si quieren más información, se pueden acercar. Correcto. ¿Hay algún número de teléfono, alguna red social a la que puedan agregarse también los chicos? Porque recordemos que estamos en un tiempo totalmente distinto, más luego de la pandemia. Que es bueno que ellos tengan el contacto también con ustedes. Bueno, en las redes sociales principalmente estamos en Instagram, que es CAO.G88, o sea, pone el grupo 88 o grupo CAO 88 y seguro aparece. De acuerdo. Sí. Esas son las imágenes que estamos viendo en pantalla justamente ahora. Esa misma, específicamente. Bueno, GESDOLI, ustedes lo que quieren es que la gente ahora se sume, ¿verdad? Que los niños, los adolescentes, los adultos vuelvan a reagruparse ustedes para estas actividades que ustedes siempre hacen, volver a empoderarse, ¿verdad? Con ese espíritu social que ustedes han mantenido siempre en su corazón y en su institución. Háblanos de eso. Sí, claro. Porque nosotros hemos visto el impacto que tiene la sociedad, que los niños se integren a los grupos SCOUTS. Y queremos aprovechar ahora que ya estamos más libres para reagruparnos, que los niños pueden volver a hacer las actividades como estaban acostumbrados, sus campamentos, sus excursiones, sus reuniones, en que podían aprender en grupo y formarse como jóvenes de bien, como estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Correcto. Guau, qué bien. Interesante, señores. Es decir, juegos. Estamos hablando de actividades para los niños que van de 8 hasta la edad que puedan pertenecer. Porque todo se adapta con ustedes. Sí, sí. Ya lógicamente las personas mayores de 24 años van a ayudar, pero ya pueden participar. Para organizar las actividades. Ahí ven ustedes cómo serían los campamentos y las actividades con los jóvenes. Eso es en el estadio. O sea, como hay un área verde, ahí aprovechamos de hacer algunos juegos. Que ahí, por ejemplo, uno lo ve como que están jugando y haciendo cosas a lo loco, como diríamos. Pero ahí están aprendiendo muchas cosas. El trabajo en equipo, la coordinación. Eso sí es un campamento y una fogata. No sé si escuchan, pero ahí están cantando una canción. Hay que decirle a la gente que muchos padres están interesados en que los hijos se alejen un poco de las pantallas, de los juegos, de estar solos. Y esta es una gran oportunidad. Sí, claro. De hecho, los grupos scout se crearon por la necesidad que tiene el niño para desarrollarse al aire libre. Vemos que el niño al aire libre puede aprender cosas que en un aula, sentado, no aprender. Entonces, toda la formación scout gira en torno al desarrollo al aire libre. Correcto. Bueno, muchas gracias a Esdoli. Muchas gracias a usted, Andrés Aníbal, por venir acá. Muchísimas gracias. Si es que las puertas siempre abiertas para el bienestar de los niños. Sábado, 3 de la tarde, Estadio Julián Javier. De 3 a 5. Semanalmente ahí, ustedes esperando los niños. Así es. Si no hay una... Por eso les decimos que pueden pasar por la librería, porque a veces si tenemos una actividad afuera o algo por el estilo. Librería Ariel. Librería Ariel. En la cruz, ¿verdad? Sí. También a través de Instagram pueden contactar. Correcto. G88. Muchísimas gracias. Gracias.